He hecho reservaciones en un hotel para esta noche. ¿Por qué no vamos? Allá podrán platicar. Deben guardar las energías para mañana. ¡Muchas gracias, Maestro Roshi! Con este superhéroe, las divertidas y heroicas aventuras no paran. ¡Detente, Calcetón, y entréganos el gas de Lenovo Lose! ¡Nunca! ¡Te lo advertí, Calcetón! ¡No fondaban por mi astucia! Aventúrate con el Chapulín Colorado. Lunes a viernes, por Bit.me. Reto aceptado. Aventura. ¡Miren el tribor! ¡Barco a la vista! Poder. Y lucha. ¿Vieron eso? Conviértete en un pirata viendo One Piece. Lunes a viernes, por Bit.me. Reto aceptado. Viveren, elefante, antes de que sea tarde. Cumplir con la última voluntad del abuelo no será fácil. ¡Curra, curra! ¿Lo lograrán? Dígame, ¿qué hago con los niños? Amárralos. Descúbrelo viendo Un Caballo Llamado Elefante. Este lunes, por Bit.me. Reto aceptado. Cinebit.me tiene para ti una variedad de películas con mucha diversión y entretenimiento. Oigan, muchachos, ¿están listos para volar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Se siente increíble, ¿no? ¡Esto es increíble! Aquí te esperamos. ¡Donzke, somos hombres! Disfruta de las mejores películas por Bit.me. Reto aceptado. Hay historias que son leyendas. ¡No creo! Y cuando estas se hacen realidad... Ahora me cobraré con el alma de tu hija. Quiero hacer un trato contigo. Te apuesto en mi alma. Ellos deberán enfrentarlas. No te pierdas la leyenda del charro negro. Este jueves, por Bit.me. Reto aceptado. En Bit.me se parte de nuestro mundo animado. Sea un superhéroe con grandes habilidades para enfrentar el malo. No contaban por mi astucia. Deja que tu imaginación vuele. Me siento como un campeón del mundo. Con tus grandes poderes, lucha sin parar para conseguir lo que buscas. Y conviértete en el mejor de los piratas para vivir de emocionantes y peligrosas aventuras. ¡Excelente! Disfruta de nuestro mundo animado. Por Bit.me. Reto aceptado. Las vacaciones llegaron a Bit.me. Y con ellas, nuestra mejor programación. ¡Mamilloso! Inicia tus mañanas junto a nosotros. Y las mejores películas de animación. ¡Hola, capitán! Llenas de magia, aventura. Buena suerte, chico. Risas y mucha diversión. Disfrútalas de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Y activa tu modo Bit.me Vacaciones. Ya lo sabes. Disfruta tus vacaciones a lo grande. Por Bit.me. Reto aceptado. ¿Por qué sabes que nunca es suficiente de las aventuras del Capitán Luffy? Te traemos más. ¡Azúetro! ¡Toma, toma! Disfrútalo en los increíbles maratones de fines de semana. Cuando apuntas con un arma, estás dispuesto a arriesgar tu vida. No te lo pierdas. Maratón One Piece. Por Bit.me. Reto aceptado. Todo era dulce en esta granja. ¡Ya soy papá! Hasta que ocurrió algo inesperado. Se los llevaron, Toto. Tengo que rescatar a mis hijos de la fortaleza. ¡Dame esos huevos! Disfruta de esta gran aventura con un rescate de huevitos. Este martes por Bit.me. Reto aceptado. ¡Suscríbete al canal!